Los estudios preliminares y la evaluación de la documentación musical digitalizada perteneciente a nuestra herencia patrimonial, colección José María Arguedas, nos condujo al descubrimiento de un material importante, consistente en la documentación sonora recogida en los años 40 por la sección de musicología del Instituto Lingüístico de Verano y que fuera entregado a la Casa de la Cultura del Perú para ser estudiado y divulgado. Producto de la audición y estudio de estos contenidos, hallamos documentación de cantos rituales en diversas lenguas. Conversamos con Gema Silva Villegas, lingüista responsable convocada por la Escuela de Folclor para la asesoría en estos temas de lenguas amazónicas. Cada obvio era una lengua diferente. Las lenguas Bora, Ocaína y Jarakbut, la variedad de Amaracayra específicamente. La lengua Bora y la lengua Ocaína son ambas lenguas habladas en Loreto y la lengua Jarakbut es hablada en Madre de Dios y Cusco. Específicamente la variedad de Amaracayri se habla en Madre de Dios. Es una de las seis variedades dialectales de esta lengua. La población aproximada de estas lenguas es, en el caso de la lengua Jarakbut, cuenta con 2.000 hablantes, la lengua Ocaína cuenta con 100 hablantes, esto según datos del censo del 2007. Una vez que supimos qué lenguas eran, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Cultura y a través de la base de datos de intérpretes y traductores de lenguas indígenas pudimos contactar a los intérpretes de cada una de estas lenguas. El tiempo de duración de este tipo de encargos de traducción es relativo. En el caso específico de estas lenguas, fue algo prolongado justamente porque los traductores se encontraban en zonas alejadas. Justamente en el caso de la lengua Ocaína, por ejemplo, había un colega que estaba cerca de la zona y que pudo hacer llegar el audio. En el caso de la lengua Bora, no hubo mayores complicaciones, pero sí la dificultad de coordinar por teléfono porque a veces no hay señal de celular. Y bueno, en el caso de la lengua Jarakbut, no hubo muchos problemas porque se encontraba en una ciudad, entonces tenía acceso a internet y todo fue más rápido. En todos los casos, los audios contenían cantos rituales. En el caso de la lengua Bora, era un canto sobre la fiesta de la boa, que es un canto que se hace a los jefes de los clanes. En el caso de la lengua Jarakbut, eran dos cantos. Un canto era al gran guacamayo boliviano, donde se describe las propiedades del guacamayo, se describe su belleza. Y el otro canto era un canto donde se hablaba sobre las costumbres del pueblo Jarakbut y donde se invita a las personas a continuar practicando sus costumbres. En el caso de la lengua Kaina, era un canto dirigido al dueño de la fiesta. Todos estos cantos son cantos que se entonan en ocasiones especiales. Por eso es importante tener un registro de ellos. Las lenguas indígenas originarias se encuentran en una situación de vulnerabilidad y muchas de las prácticas rituales o prácticas tradicionales se han ido perdiendo a medida que el castellano ha ido entrando a estos territorios. Lo mismo sucede con estos cantos tradicionales, que muchas veces dejan de ser practicados o de ser transmitidos, enseñados de padres a hijos. Pero la idea es justamente revertir esta situación y para ello es que se hace toda una documentación de la lengua y de la cultura. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas originarias, de las cuales 44 son lenguas amazónicas. Y el ritmo en el que estas lenguas se van perdiendo o van perdiendo hablantes, van desapareciendo, es impresionante. Creo que el trabajo de la escuela al digitalizar y documentar estas prácticas contribuye precisamente al rescate, a la conservación, al mantenimiento de las lenguas indígenas. Al tener este registro de cantos es posible luego aplicarlos para que ya sea desde las escuelas o desde otros ámbitos se pueda continuar enseñando estas prácticas. Además, es importante también dar a conocer estas formas de expresión muy diferentes de otras culturas a la sociedad en general. Los grupos étnicos del Perú experimentan cambios sin precedentes debido al proceso de globalización, siendo los desafíos que enfrentan en la actualidad muy diferentes a los que tenían hace 50 años. Como consecuencia de este veloz cambio, las culturas y los idiomas de las zonas amazónicas pueden perderse por completo. Documentar la riqueza y la diversidad del extenso y matizado mosaico de culturas que conforman nuestra identidad nacional es una práctica fundamental para que nuestras comunidades lingüísticas puedan salvaguardar su memoria, sostener el desarrollo de su cultura y preservar su lengua nativa dentro de su propio ámbito.